Y yo todavía a veces pienso en ti, no, solo pienso en ti, no, no, no Cada quien sabe que merece, y yo sé que no merezco estar así, no No quiero estar así, no Baby tú eres real, yo sé que soy anormal Y no te vayas a preocupar, pero me llamaron, hay problema, tengo que casar Baby no lo coja mal, quiero que te quede en casa Mientras la nena te abraza, dile que papi está bien, que na pasa Si no me ves viral, dile que por siempre yo la voy a amar Mami enséñale la foto, que tenemos entre nosotros Nos protege, corazones rotos El que las toque lo exploto, la saco del parque baby como otro No sé que estás en el cuarto con la nena solita Acosta a la dormir, mami te llamo yo ahorita Te dejo un par de pesos por si lo necesitas Y si no regreso bajo la cama te dejo una cartita Te juro que en un futuro nos vemos bien Pero hay que josearle estos billetes de cien Mis brothers son leales, no como Caimato a ver Papi te amo Mami yo te amo también Y yo todavía a veces pienso en ti, no Solo pienso en ti, no, no, no Todo quien sabe que merece Y yo sé que no merezco estar así, no No quiero estar así, no, no, no Mami yo te amo Mami yo te amo Y yo todavía a veces pienso en ti, no Solo pienso en ti, no, no, no Todo quien sabe que merece Y yo sé que no merezco estar así, no No quiero estar así, no, no, no No quiero estar así, no, 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 no No quiero estar así, no, 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 no No quiero estar así, no, no, no No quiero estar así, no, 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 no No quiero estar así, no, 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 no No quiero estar así, no, 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 no No quiero estar así, no, 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 no